Hola, mi nombre es Andrés Bernasconi, soy profesor titular en la Facultad de Educación de la Universidad Católica y participo como director de tesis en el programa de doctorado en Educación de nuestra Facultad. Mis áreas de trabajo son la educación superior y las políticas públicas en educación. Más específicamente, me interesa la forma en que la política pública afecta a las instituciones de educación superior y cómo estas instituciones a su vez inciden en la política pública. Últimamente, el foco de mi trabajo ha estado en asuntos de gobierno universitario, desarrollo de capacidades de investigación y la profesión académica. Mi formación es transdisciplinaria. Empecé como abogado, luego estudié políticas públicas y trabajé en ese ámbito. Y mi doctorado es en Sociología de las Organizaciones. Hace ya 30 años trabajo en el área de la educación superior.